¿Cómo mirar para otro lado cuando en el informe de 2011 sobre el índice de la corrupción se sitúa a España en el puesto número 32, un puesto y una décima por encima de Botswana? ¿Eso es algo de lo que no tengamos que congratular o tengamos que decir que aquí no pasa nada?